¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Yo era una brasa de Roberto Echavarren que es una novela escrita en forma de autobiografía de Lágrima Ríos la cantante uruguaya y es muy disparatada, mucho humor está muy buena ¿Y te lo recomendás? Sí, totalmente, me gusta mucho ese autor y esta novela en especial ¿Qué otros libros estuviste leyendo últimamente? Leí de Pedro Lemebel Bésame de nuevo No, Bésame de nuevo Forastero que me gusta mucho también, es un chileno me gusta todo lo de Felisberto Hernández Malosa y Giorgio, Aira Saer y en especial me gusta Lucio B. Mancilla con Excursión a los Indios Ranqueles ¿Y ese libro por qué te gusta? Me sorprendió mucho lo leí ya de grande y me sorprendió cómo contaba cómo narraba toda esa excursión y cómo veía cómo él mismo se iba sorprendiendo con la vida de los indios y cómo se iba al principio tenía como mucho prejuicio y a medida que los va conociendo le va gustando y se va sintiendo seducido por toda la cultura nueva y se va al igual que voy a curiando ¡Gracias!